Counter Strike, una saga de videojuegos la cual todos hemos jugado alguna vez en un ciber con amigos o por linea, que nos ha despertado pasiones en nuestros años de secundaria o partidas, que nos han hecho explotar como a este tipo. Así que para recordar mejores tiempos, les presento el iceberg de Counter Strike. PopDog es una referencia barra easter egg que pusieron los desarrolladores de BarkingDog Studios, los cuales fueron invitados a participar en la creación de mapas para la beta de Counter Strike, estos mapas eran Bacallee y Train. El video legendario de DoorStack, este fue grabado en una partida pública en ESEA por allá del 2007, la cual fue capturada por Kinect 001 en el mapa de CPL-1000. En esta Kinect estaba jugando junto a un jugador de mayor nivel al suyo el cual estaba cantando una canción de Snoopsog llamada Drop It Leak It's Hot hasta que ambos se quedan atracados en una puerta y son asesinados por el equipo enemigo. Los pollos del Counter Strike aparecieron por primera vez en el mapa CS y tal y en el 1.6, no aparecieron en Source pero volvieron para Global Offensive. El jugador brasileño Neymar es un jugador activo de Counter Strike y Global Offensive, incluso tiene un perfil en Faceit y hasta hacia stream en Twitch jugando con amigos. Counter Strike Nexon es un juego desarrollado por Nexon Corea y es un juego dedicado mayormente al modo zombies con el típico estilo de FPS asiático con microtransacciones, usa muchos de los mapas del 1.6 y como un free to play prácticamente pay to win, tiene distintos tipos de armas que venden el propio juego. Valve introdujo en diciembre del 2018 un Battle Royale para Counter Strike Global Offensive, fue una respuesta directa a Fortnite y a PUBG, aunque no fue bien recibido al inicio, ha ido recibiendo actualizaciones con el paso del tiempo como un sistema de ranked. Counter Strike Online es un videojuego de disparos en primera persona. Se considera una nueva versión de Counter Strike, con DITION 0 dirigida al mercado asiático. Ha sido desarrollado por Nexon Corporation de Corea del Sur con la supervisión del titular de licencia de Valve Corporation. Se utiliza un sistema de micropagos, administrado por una versión personalizada de este AM. Navy Seals Cake es un mod para Keikun desarrollado por Mingus Manly en 1997, este fue uno de los mods más populares en su tiempo y es el precursor de lo que hoy conocemos como Counter Strike. Los movimientos hacia la izquierda y hacia la derecha se denominan Strafe, tan pronto como sienta que el modelo se detiene durante su movimiento, puede disparar con precisión, cuanto más se verifiquen sus movimientos, menos posibilidades tendrá su oponente. Action QA2 es un mod para el videojuego QA2 creado por DATAM donde colaboró Mingus Manly. Action QA2 fue desarrollado para recrear la apariencia de una película de acción, con un ritmo rápido y un sistema de daño semirrealista. Esto fue la antesala de lo que sería Counter Strike, solo que el equipo de desarrollo decidió pasar el proyecto al nuevo motor de Half-Life, que es una mejora que toma como base el motor de Quake. CS Habana es un mapa que apareció por primera en el 1.6, está basado en la capital de Cuba la Habana, una curiosidad es que en la versión de CS Surge podemos ver graffitis del Che Guevara y demás revolucionarios. Para surfear en Counter Strike, debes deslizarte en una superficie inclinada, usando la gravedad para mantener tu velocidad. Tendrás que saltar de superficie a superficie para trasladarte a través del mapa. La idea es utilizar las teclas A y D para mantener el ángulo y el mouse para cambiar de dirección. The CPL Strike fue un mapa competitivo hecho para la CPL una liga de deportes electrónicos, este mapa se hizo muy popular entre la comunidad, cuando dejó de ser parte de la CPL lo renombraron como Mirage, también traía algunos cambios en los mapas. Hoy está disponible en Global Offensive. La saga de Counter Strike tiene algunos ports para consolas, aunque pasaron desapercibidas son muy curiosas de analizar, la primera fue lanzada en la Xbox original y se llama simplemente Counter Strike, este port estaba basado en Condition Zero. Los demás ports son de Counter Strike Global Offensive para Playstation 3 y Xbox 360. Todos los ports no han sido exitosos ya que, es muy difícil apuntar con el mando de una consola. 360 no escope es un tiro con truco que se usa en los videojuegos de disparos en primera persona, que consiste en girar 360 grados y disparar a un oponente sin la ayuda de una mira telescópica. Bien, hay muchas curiosidades en este mapa, primero es como está hecho el mapa en CSGO, como podemos ver afuera del edificio, hay patrullas de policía y autos que pasan con normalidad, pero si bajamos encontramos una ciudad en miniatura, que la ciudad que es rodea al mapa. Otra curiosidad es que antes en el lado donde empiezan los terroristas el televisor estaba encendido y pasaba una transmisión del atentado, si usamos el truco no clip podremos encontrar a un helicóptero de noticias dando vueltas alrededor del edificio. El escudo táctico es un escudo muy resistente, que solo recibe el daño de la bomba C4. Presionando el botón derecho del mouse, el escudo tapa al jugador completamente adelante, quedando desprotegido solo atrás y en los costados. Solo se puede usar llevando una pistola, arma secundaria, y granadas. Era uno de los ítems más rotos en el 1.6 ya que te hacía inmune a las balas que venían de frente. En algunos mapas del 1.6 hay lugares donde podremos usar cámaras de seguridad, por ejemplo en CS Assault, en el spawn de los antiterroristas hay un camión, si entramos a este y frente a las pantallas apretamos la tecla y podremos usar las cámaras, sin embargo si destruimos la antena que está sobre el camión ya no podremos usar las cámaras. Los pondré en contexto, en los años 90 en Perú un grupo terrorista tomó la residencia del embajador de Japón, un grupo de fuerzas especiales conocidos como Chavin de Huantar, para rescatar a los rehenes tuvieron que hacer una serie de túneles subterranos para infiltrarse. Casi por la misma época se populariza Counter Strike en el país, y el mapa CS Mansion se vuelve en uno de los más populares, aunque en otros países sea un mapa más. Esto se debe a lo que ya había contado, el mapa trata de rescatar rehenes en una casa, y puedes entrar por túneles subterranos. Algunos pensaban que el mapa estaba inspirada en el rescate de rehenes de la casa del embajador de Japón, lo cual nunca se comprobó, pero creo que no es posible, ya que CS Mansion fue hecho para la beta y eliminado en una versión anterior al 1.6. Los mapas de escape era un modo de juego que ofrecieron para los terroristas tratando de escapar de una redada antiterrorista. Escape fue añadido durante la beta de Counter Strike. Todavía se pueden jugar en Counter Strike y Counter Strike. Condition 0, sin embargo, todos los mapas de escape fueron eliminados del juego. Los tres mapas oficiales de escape fueron los siguientes. Es Hail, los terroristas deben escapar de una cárcel de daños de un terremoto. Es Frantic, los terroristas han estado atrapados en una estación de metro y debe hacer su salida. Es Trinity, los terroristas salen de un vagón roto y debe encontrar una manera de escapar. Para ganar el caso, usted y su equipo se requiere para llegar a la zona de escape de terroristas, como un terrorista, o eliminar todos los miembros del equipo contrario, como todos los otros modos de juego. Los terroristas no pueden comprar cualquier tipo de armas, munición o equipo a diferencia de los antiterroristas, por lo tanto el modo de juego para favorecer siempre a los antiterroristas de venta libre. En 2018 Valve puso una restricción de 7 días a los ítems que eran tradeados, o sea que cuando recibías un ítem por un trade tenías que esperar 7 días para volver a tradearlo. Esto fue un duro golpe para las casas de acuestas y gambling, ya que sus bots no podían estar tradeando ítems tan seguido. De Aztec 2 era un mapa de bomb de fusal cortado que se suponía que se lanzaría con Counter-Strike, con DITION 0. Christopher Auti comenzó a diseñar Aztec 2 en 2003 pero nunca terminó el mapa. Se filtró una versión sin terminar del mapa, y finalmente lo lanzó como un mapa personalizado en 2003. Justin era un joven apasionado por la programación, quien participó en un concurso para programar un mapa en el juego Quake, su gusto por la creación de mapas para juegos en primera persona le hizo ganar una fama bastante grande entre la comunidad de creadores de contenido de este estilo, G.Scliffe, uno de los principales desarrolladores del juego lo contrató al ver su talento para que crease más mapas para Counter-Strike, lo describió como una persona amable, honesta, muy buena onda y en un todo, una persona buena persona. Justin creó dos mapas, C.S.C.E.G. y C.S.Docs, al parecer, Justin tenía Agne, lo que lo condujo a comprar un producto llamado Agneacutane el cual empeoró la situación, todo esto lo llevó a una profunda depresión que lo llevó al suicidio el 7 de diciembre del 2000. David Honston, creador del mapa de Dust2, y Christopher Auti, creador de The Aztec, dejaron un Aster Egg en cada sus mapas en honor a Justin Dejon. Ok, vamos. El Aster Egg en el 16 de noviembre de 2004. ¡FIRE IN THE HOME! Booth es un traficante de armas que aparece en Counter-Strike Global Offensive durante la operación Bloodound. Como traficante de armas, Booth vende sus mercancías a cualquier facción, ya sean mercenarios, grupos religiosos extremistas o gobiernos que quieren armas para sus fuerzas especiales. Sin embargo, no es considero digno de confianza. ¡FIRE IN THE HOME! En CS Italia hay un Ester Egg, en el Spawn de los Terroristas, podremos escuchar a un hombre cantar, entremos al edificio del lado izquierdo para escuchar mejor. Este hombre del que les hablo se llama Luciano Pavarotti, y la canción se llama Ail Sol de Llanina. De la misma manera, en el Spawn de los Contra-Terroristas, si vamos por el camino de la izquierda podremos escuchar una guitarra. Esta pieza se llama Rossiniana Nº 2 de Mauro Giuliani e interpretado por Flavio Kukci. De hecho encontré un comentario de propio Flavio reaccionando al Ester Egg, mostrando sorpresa ya que no sabía que aparecía en un videojuego. La cumbia del Counter de Fuerte Apache, es una canción dedicada al Counter Strike, describía situaciones comunes en las partidas, como la gente que usaba el escudo táctico, los camperos entre otras cosas, salió por allá del año 2002, marcó un hito ya que todos los trolls, que te tocaban en los servers latinos ponían la canción. Un grato recuerdo para muchos y hecho históricos para otros. Counter Strike Condition Zero es un videojuego de disparos en primera persona. Es una nueva versión de Counter Strike con gráficos mejorados, mapas retocados, añade dos modelos nuevos y un modo para un solo jugador. Al modo de un jugador, Misiones, se le llama Delected Scenes. Además es el único juego de los tres Counter Strike, que contiene modo de un jugador. Está disponible para Xbox. Actualmente se distribuye por la plataforma Estean. Esta versión fue muy criticada debido a la inferioridad de sus gráficos respecto a los actuales, por las limitaciones del motor gráfico GoldSrick. Los modelos nuevos incluyen el antiterrorista Spetsnaz ruso, y el terrorista Midwest Militia americano, ambos introducidos en la versión 1, 2, del CS. También se han incluido nuevos cambios como el daño de la granada en mano o E, que ya puede ser mortal quitando los 100 puntos de vida. Los Wall Blanjedo atravesadas han sido disminuidas y se daña menos. Los rehenes han sido dotados de más personalidad, y estos pueden colaborar con los antiterroristas. Durante su lanzamiento se intentó implantar como sustituto al Counter Strike E1, 6, e incluso en la competición internacional Web World Sports Games, se introdujo como modo oficial, al verse que top clanes internacionales lo rechazaban negándose a jugar. Esta versión cayó en el olvido. Actualmente el Condition Zero vive una etapa muerta, ya que ya no hay competiciones LAN, y las pocas en línea no tienen muchos seguidores. Para más información puedes consultar en la página oficial, o los canales de la red Quackenet. A pesar de esto, Condition Zero ha sido bastante desvalorizado, porque se trata de una versión que combina un aceptable buen aspecto gráfico con la jugabilidad dinámica de la edición clásica de 1, 6. El mapa CS Río está inspirado en las favelas de Río de Janeiro, su descripción dice que los terroristas han secuestrado a tres representantes de la ONU, y es de ver de los contraterroristas rescatarlos. Los importante de este mapa es que fue la causa de que Counter Strike fuera baneado en Brasil en 2007, ya que según el gobierno exaltaba a las pandillas y la violencia que se vive en las favelas. Esta decisión fue revocada en 2009. De Vegas es un mapa ambientado en un casino de Las Vegas, fue añadido en la 7.0 de la beta y removido en la 1.5. Hay dos esteregues en este mapa, el primero se activa al lado del ascensor roto, tocamos la máquina dispensadora, pasamos por la puerta de seguridad, seguimos el camino de la izquierda y subimos por las escaleras. Rompemos la ventana y pasamos por los cables. Nos saldrá un holograma de G-Man. El otro está en una especie de escenario, si presionamos la tecla en el micrófono saldrá un audio. Ahora veremos las historias de los mapas de CSGO, usaré las versiones antiguas porque la historia fue escrita para estos y no para los nuevos. En Nuke los terroristas buscan hacer explotar un reactor nuclear alemán de una empresa llamada ARZ, que está próximo a ser desmantelado y casi no tiene vigilancia. Los terroristas deben colocar la bomba en la piscina de refrigeración de las barras de uranio. O hacer explotar la bomba en el piso de arriba. Debido que a los terroristas llegaron de imprevisto los civiles no saben nada, como prueba podremos ver a algunos autos pasar cerca de la planta nuclear. Bien en DUSD2 tenemos que las fuerzas de defensa de Israel estaban esperando un envío del ejército de los Estados Unidos en el pueblo de El Sharij, en Irak. Estos están metidos en cajas de frutas o suministros, pero que en realidad son armas químicas, como ya sabían que los terroristas del grupo Elite Kriwa iba a atacar evacuaron a todos los habitantes del pueblo, mientras tanto los terroristas se están preparando para colocar un explosivo C4 en las armas químicas. Unas curiosidades de este mapa es que se puede escuchar al helicóptero que dejó los suministros. Y otro que es un poco más oscuro, es que probablemente los soldados israelíes abusaron de la población durante su ocupación, esto se debe a que se puede ver como hay objetos tirados como ropa o joyas en las calles, y no sé si estoy seguro pero puede que también eso que parecen bolsas sean preservativos. ¡Maldito seas Estado de Israel! El escenario del mapa Overpass es el paso elevado de un canal y el parque construido sobre él en Berlín, Alemania. El GSG-9 debe proteger un envío militar estancado en un paso elevado del canal, mientras que Phoenix Conexión puede atacar el envío de frente o intentar destruir el paso elevado bombardeando el pilar de abajo. Los antiterroristas aparecen en A, donde se encuentra el camión de carga averiado. Mientras tanto, la zona de aparición de terroristas se encuentra alrededor del fondo del canal. El mapa Cash está ambientado en Pripyat, Ucrania. La planta de energía de Chernobyl es visible desde el spawn terrorista, junto con los edificios cercanos e incluso el material de cercado consistente con la contraparte de la vida real. El objetivo de los terroristas es destruir el viejo arsenal soviético. Una curiosidad es que hay un graffiti que hace referencia al oficial Vasily Arkhipov, a quien se le atribuyó la prevención de un ataque nuclear soviético durante la crisis de los misiles en Cuba. The Train trata de como un tren de carga nuclear se envía al aeropuerto para luego ser enviado a la planta nuclear de Cedar Creek el 12 de diciembre de 2014. Su ruta pasa por el hangar de trenes Next, una compañía ferroviaria rusa conocida anteriormente por respaldar a agentes corruptos para sus propias ganancias. Los Balcanes, una facción terrorista anteriormente conocida por sus múltiples operaciones exitosas, llegó para atrapar la estación de tren con explosivos días antes de su llegada. Inteligencia sugiere que los explosivos no lograron volar toda la estación, sino que solo lograron descarrilar el tren nuclear. El 10 de diciembre de 2014, el grupo terrorista toma el asunto en sus propias manos y trae un C4 altamente explosivo para destruir el lugar de una vez por todas, pero los antiterroristas están aquí para detener la explosión y desactivar la bomba. Y este es el final de este corto iceberg, estaré subiendo contenido sobre este juego, no olviden suscribirse, dar like, comentar y activar la campanita para recibir todas las notificaciones, no olviden seguirme en Facebook y Twitch donde estaré haciendo directos, hasta la próxima.